El gobierno nacional descartó romper el cese al fuego con el clan del Golfo, aunque asegura que continúa siendo una posibilidad de no detenerse frente a las agresiones en contra de la población civil. David Parra, ¿qué más dice el gobierno nacional? Ana María, buenas tardes. Pues le cuento que con la erradicación de la ley de sometimiento en el Congreso de la República, el gobierno quiere continuar en el proceso de paz total. Es por eso que han anunciado que el cese al fuego con el clan del Golfo se mantiene por el momento e igualmente existe la posibilidad de entregar estatus político a la nueva Marquetal. En el siguiente informe, los detalles. Desde el Congreso de la República, el ministro del Interior, Alfonso Prada, aclaró la situación con el clan del Golfo y aseguró que por ahora el cese al fuego con este grupo se mantiene. No ha estado sobre la mesa la suspensión o el levantamiento del cese, pero no se cierra la posibilidad de que se levante en cualquier momento en la medida en que no haya condiciones para garantizar la tranquilidad en el territorio con estas organizaciones. Por su parte, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, aseguró que existe la posibilidad de dar estatus político a la nueva Marquetalia disidentes de las FARC. Las declaraciones de los ministros se dan en medio de la erradicación de la ley de sometimiento y aseguran que será el presidente y la oficina del Alto Comisionado para la Paz quienes tendrán la última decisión.